¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos han sugerido venir a un lugar aquí en Tantoyuca conocido como el Cerro de la Cruz. Dicen que es un lugar bastante llamativo, bastante bonito. Dicen que es un cerro con un mirador hacia la ciudad de Tantoyuca. Se pueden observar desde ahí todas sus casas, todas sus edificaciones. Así que vamos en esa aventura gente. Así que, vámonos. Mi gente, hemos llegado a los primeros escalones de aquí, llevan hacia el cerro. Dicen que había unos escalones, pero dijeron que había bastantísimos. La cantidad de escalones que hay que subir, gente, son bastantes. Vamos a subir. Mira gente, estamos a la mitad del camino. Ya subimos una parte de escalera, escalones que van hacia el cerro. Esta, vamos por la segunda parte. Nos dijeron que teníamos que llegar a este lugar, y luego subir, caminar otra cuadra, y luego volver a subir a otras escalones que te llevan directo al mirador del cerro. Cruzar y subir al siguiente nivel, gente. Ya voy bien cansado, gente. Este, ya hemos subido una gran parte del cerro. Bueno, observar las escaleras. Aquí se puede observar la antena de radio. Ya, ¿cuántos escalones, gente? Más escalones. Bueno, mi gente, al parecer ya llegamos. Aquí dice que es el ayuntamiento de Tantoyuca. Nombre de la OVA, entre el cerro de la Cruz, colonia, cerro de la Cruz, municipio de Tantoyuca, gente. Saben, estamos en el municipio de Tantoyuca. Venimos a visitar el cerro de la Cruz y el mirador que tiene y que puede tener una majestuosa vista hacia lo que es la ciudad de Tantoyuca, gente. Vamos a ver qué tan bonito se ve, porque ahorita hay mucha contaminación. Hay demasiado calor, gente. Demasiado. Ya se ven sus casas, sus calles, sus carros, su gente y todo lo demás, gente. Fue bastante cansado caminar durante, pero como media hora más o menos para llegar hasta este lugar, desde el parque de aquí de Tantoyuca. Caminamos más o menos como media hora. Ahorita estamos subiendo. Ya estamos en la parte más alta, gente. Pero al parecer, al parecer, soy el único visitante aquí en el cerro de la Cruz, gente. Aquí en el mirador, me puedes deleitarte de una bonita vista, de un paisaje espectacular. De un calor bastante potente, gente. Como podemos ver, de este lado, se encuentra la famosa Cruz del Cerro, gente. Por eso se llama el Cerro de la Cruz, porque obviamente tiene que tener una cruz. Aquí se encontraban las antenas de radio de la difusora de aquí de Tantoyuca, gente. Vean, estamos sudando a cántaros, gente. Aquí al parecer hay como un tipo de fuente, no sé. La primera vez que venimos y no hay gente alguna que nos pueda dar una pequeña, una pequeña llama. Resumen de qué era este lugar, de qué, para qué sirvió. Vean, aquí están las letras de Tantoyuca, gente. Vean, acá están. De aquí para acá. Vean Tuyuca. La perla de la Huasteca, gente. Así se le conoce aquí a Tantoyuca como a la perla de la Huasteca. Por eso vamos subiendo a la parte más alta, gente. ¡Wow! Vean eso, gente. Vean eso, gente. A lo lejos se puede escuchar el ruido de los carros, las motos, las bocinas. Vean, se ve medio blanco, medio borroso por la contaminación que tiene el aire, gente. Ahorita que no ha llovido y más de seis meses que no llueve. Así está ahorita, así se ve. Es un paisaje hermoso, gente. Pero eso no es todo. Vamos a continuar recorriendo este lugar. Como pueden ver, aquí es el puentecillo donde puedes recorrer. Y tomarte unas fotos bastantes llamativas. Y ahí está, es como un tipo tinaco, me imagino yo. Y pues allá está la cruz, la famosa cruz del cerro La Cruz. Y el mirador, gente. Vean, gente. Hacia acá se encuentra la difusora, la 90.5. Y aquí está la entena de este lugar, gente. Acá y acá, en escasos metros, ya se encuentra lo que es el cerro y el mirador del cerro de La Cruz, gente. Espero les haya gustado el recorrido que dimos, el lugar que visitamos. Las hermosas letras del municipio de Tantoyuca. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Ya saben, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.